El ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés fue designado delegado especial para apoyar al candidato Adrián de la Garza Santos en la elección extraordinaria de la alcaldía de Monterrey. La residenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Maciou, afirmó que este instituto está listo para refrendar su triunfo el 16 de diciembre. En conferencia de prensa en Monterrey, resaltó que el delegado especial fue designado por su experiencia político-electoral. Rubén Moreira agradeció su nombramiento, y dijo que un tribunal electoral federal independiente, y fortalecido anuló la elección que nos habían robado. Gracias por ver el video.